Fue mi gente, Joan Aguaví. En esta oportunidad les quiero hablar sobre Kash Patel, quien ha sido nominado por Donald Trump para ser el director del FBI. Una persona que ha generado mucha crítica de parte de la izquierda y también de parte de los supuestos republicanos en el Senado, en la Cámara de Representantes, que han hecho desde la llegada de Donald Trump para la presidencia en el 2017, literalmente todo lo posible para evitar que la agenda de Donald Trump se pudiese haber implementado y que pretenden hacer indudablemente exactamente lo mismo en esta nueva administración de Trump, aunque yo creo que esta vez es muy poco probable que tengan el éxito que tuvieron en la primera administración de Trump. Pero han estado reaccionando de una forma prácticamente histérica, hablando como que si Kash Patel fuese, pues en efecto, la amenaza más grande a la democracia estadounidense desde el propio Donald Trump. Así que bueno, les voy a mostrar un pequeño compilatorio de los medios de comunicación reaccionando a esta nominación de Donald Trump de Kash Patel y después les voy a mostrar un pequeño compilatorio de algunas cosas que ha dicho Kash Patel que quizás les hagan entender por qué el de esta preocupación. Entonces vamos a empezar con la reacción de los que están en contra de Kash. Aquí lo tenemos. Enquilado muchos nuestros problemas de los que entienden a la que de President Trump, put into power. Those two things should never mix. The person who infamously said he was going to jail reporters and journalists and newspeoples, people who did not go along with the 2020 election conspiracy theory, singularly focused on exacting revenge on people who did not carry through on Donald Trump's threats of retribution. What sort of burn-it-all-down damage is he going to do because he really has no other credible direction to take the agency? This is kind of the authoritarian approach of come in, disrupt, without a real plan forward. My main concern is what it says about Donald Trump's intention for the FBI and where Kash Patel might take the FBI if he's confirmed as director. And that all points in one direction and that is back to the FBI's regretful history of acting as essentially the enforcement arm for the president's political activities. These sort of selections, especially the 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 Kash Patel selection will backfire on Donald Trump will hurt Donald Trump will hurt Republicans and off your elections. Okay, entonces miren, al final, esa parte de Joe Scarborough hablando sobre cómo estas decisiones y estas nominaciones de Donald Trump en particular como Kash Patel a su gabinete, bueno, a el FBI en este caso, van a afectar no solo a Donald Trump sino a los republicanos en las elecciones venideras para la para el Congreso. Ahora, una cosa que tengo que decir es si eso es cierto Joe, entonces ¿por qué querrías evitar que Donald Trump lo fuese a hacer cuando literalmente tu esposa Mika Brzezinski estuvo días antes de las elecciones en The View llorando, llorando, literalmente, por no figurativamente como haces tú en todos los programas hablando sobre Trump, ¿ok? Literalmente llorando lágrimas en The View tu esposa Mika Brzezinski hablando sobre siquiera la idea de que Donald Trump fuese a volver a la presidencia. Entonces, si tú piensas que esto va a afectar a los republicanos y a Donald Trump estarías calladito o más bien estarías diciendo que está la mejor decisión que tú crees que ha tomado Trump en su vida, ¿ok? Pero no, dicen es algo terrible, ¿por qué? Pues porque va a afectar a los republicanos, lo digo yo, el más grande crítico de Donald Trump y los republicanos, claro, claro. A ver, les quiero también mostrar pues lo que es un pequeño segmento de Chash que he estado hablando en particular sobre un tema bastante delicado y un tema del cual realmente no existe siquiera la milésima parte de la información públicamente disponible que yo creo debería existir para un caso tan delicado y que al parecer involucra a tantas personas que el día de hoy siguen siendo personas en puestos del más alto poder político, económico y demás. ¿A qué me refiero? Pues a la lipsa, a la lipsa, a la lista de Epstein, ¿ok? A la lipsa, ¿verdad? a la lista de Epstein y aquí está Cash Fatah hablando justamente sobre qué podría hacer él siendo director del FBI para pues soltar algo de esta información. Ahora, ten en cuenta una cosa, que si yo creo que Cash Fatah va a ser aprobado por el Senado, lo más probable es que no y la razón es la misma por la cual yo creo que la mayoría de los senadores republicanos son unos absolutos buenos para nada, que nunca han estado comprometidos con la causa de Donald Trump que es en efecto la causa de la gran mayoría de votantes republicanos, ¿ok? Pero, pero, esto es interesante porque esto denota que cuando una persona quiera decir públicamente que él está alineado con el ideal maga para tratar de utilizarlo para ganarse los votos para mantener su escaño ya sea en la Cámara de Representantes o en el Senado, pues no va a tener la misma facilidad de hacerlo si resulta que ahora está saliendo en contra de prácticamente la mayoría de las nominaciones que Donald Trump ha hecho. Recuerden, a Christopher Wray, el actual director de la FBI, todavía le quedan unos cuantos años, sin embargo, Donald Trump lo pudiese despedir y poner en su lugar a Cash Patel de este ser aprobado por el Senado. Pero entonces, vamos a ver algunas de estas declaraciones de Cash. Escuchen. En el libro que recomendé al presidente hacer, es sobre esto. Necesitamos una declaración de clasificación de 24-7. Sí. Poniendo libros 24-7 y no solo J.F.K. y no solo 9-11, y no solo que le haguen que le haguen el 9-11 report y los 7 pages que le haguen que le haguen. But I believe as like the guy who is an intel guy who believes wholeheartedly in the classified system of information, I believe that it has been overabused by these corrupt officials in government to hide the truth and enact more corrupt activities. I'm not saying it's not there. Who are you going to get to get that? Who has for instance who is currently holding this way off the topic but who has Jeffrey Epstein's Black Book? Black Book FBI. But who? That is I mean there's Oh that's under direct control of the director of the FBI. Just like the manifesto from the Nashville Catholic schools haven't seen that right? It's not the Nashville police saying we don't want this out. The FBI airmailed into that operation and said this is not getting out. Because they do that because this is another government gangster operation. All these local law enforcement communities get funding from the DOJ and FBI for local programs. And if you don't cooperate you're not getting your million dollars for this. And that's a lot of money to these local districts. That's how they play the game. You know it's the same thing with Epstein's list. It's like what the hell are these Republicans doing? I saw you make news this morning about that. I gotta get to that. You say that the FBI has Epstein's list. They're sitting on it. That doesn't seem like something you should do. You're protecting the That seems like an evil thing to do regardless of who may be embarrassed in the release of that list. Why is the FBI protecting the greatest in human history? Simple. Because of who's on that list. You don't think that Bill Gates is lobbying Congress night and day to prevent the disclosure of that list? And why is it that the Senate and good for Senator Blackburn to try to get it out but then Dick Turbin comes over the top and says no we're not going to release the names. I don't care about the list itself but if released the names right? What the hell are the House Republicans they have the majority? You can't get the list? You're going to accept Dick Durbin's word or whoever that guy is as to who is on that list and who isn't and that it can and can't be released? Put on your big boy pants and let us know who the pedophile is. We have an election coming up and we need to adjudicate this matter at the polls. God knows with a new headquarters building after their illegal surveillance on Donald Trump continues with a reauthorization of FISA and we can't even get basic documents out. This is why America hates Congress and this is why I'm tired of the Republican majority saying they're going to get the job done and failing. The biggest problem the FBI has had has come out of its Intel shops. I'd break that component out of it. I'd shut down the FBI Hoover building on day one and reopening the next day as a museum of the deep state and I take the 7,000 building and send them across America to chase down criminals. Go be cops. You're cops. Go be cops. Go chase down murderers and drug dealers and violent offenders. What do you need 7,000 people there for? Same thing with DOJ. What are all these people doing here? Looking for the next government promotion. Looking for the next fancy government title. Exacto. Entonces, miren, cuando tienen una persona así, que miren, podrán estar de acuerdo con todo lo que dice o no. Eso es, yo creo, en gran medida relevante. es una persona que por lo menos estaría dispuesto a ofrecer algo más de transparencia a lo que solemos ver con la burocracia establecida de la manutención de Washington. Quiere sin importar cuál sea la administración, realmente nunca vemos información mayor con respecto a los temas más delicados y más importantes. Recuerden ustedes, en los últimos 30 años, los casos más notorios de información que se ha hecho pública, que ha sido referente a algo que afecta a todos y que afecta a la seguridad nacional y que afecta también el bienestar de muchas partes del mundo. Por ejemplo, el tema belicista, intervencionista de Estados Unidos no han venido publicados por fuentes oficiales, han venido de filtraciones, han venido de parte de personas como Edward Snowden, de parte de personas como Julian Assange, de parte de todos los whistleblowers que muchas veces hacen un trabajo que pues debería estar haciendo el gobierno, que ofrecerle transparencia en los temas más importantes a sus ciudadanos, ¿ok? Entonces, este argumento de decir, no, mira, tú tienes que resguardar los nombres en esa lista porque pudiese ser que simplemente habían algunos nombres y no dudo que este sea el caso, ¿ok? Inclusive quizás pudiese ser la mayoría de esos nombres que son personas que solo eran conocidos de este sujeto porque el sujeto era al parecer el mejor vendedor del mundo, ¿ok? En el que él podía lograr tener acceso inimaginable a básicamente cualquier lugar y cualquier rincón de la élite que ustedes se pudiesen imaginar desde las personas con más dinero, más fama, hasta literalmente miembros de la realeza de múltiples países, ¿ok? Entonces, pudiese ser que debido a eso, si tú eres una persona queriendo hacer networking, tú estabas en los mismos grupos que este sujeto, por ejemplo. Pero, yo creo que no por eso tú puedes decir, no podemos soltar la lista porque entonces algunas personas que no han hecho nada mal simplemente están en esa lista por justamente networking, van a quedar expuestos como algo que no son, pero yo creo que es mayor el daño que se hace al no mostrar la información porque estás literalmente resguardando a la peor clase de criminales y no solo a la peor clase de criminales sino que estás resguardando a la peor clase de criminales que también resulta son algunas de las personas con más dinero, con más fama, con más poder, con más influencia del mundo, ¿ok? Entonces, por eso, yo espero que si bien sea o no sea Cash Fatale el próximo director del FBI, que por lo menos esto sea un empujón para hacer que se tenga que por medio de la presión pública ofrecerle a ese mismo público mayor transparencia, ¿ok? Pero bueno, miren, con eso voy a terminar este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.